Un menor de un año fue hallado sin vida este domingo en la zona rural de Palmira. El padre del menor confesó que fue quien le quitó la vida. Desde el martes 26 de octubre en Cali fue reportado como desaparecido Salvador Mesa. Un menor de un año y dos meses por su madre no tuvo información del paradero de su hijo durante ocho días, hasta este domingo cuando fue hallado sin vida. Recibimos la información por parte de la madre de que el padre que tenía sus derechos de la custodia había ido el día sábado por él, lo había llevado y directamente ya el día 26 no había llegado con el menor. Nosotros de Inmediato activamos el mecanismo de búsqueda urgente y localización a nivel nacional del niño, desplegando todas las capacidades interinstitucionales y logrando la ubicación directamente el día sábado en Llorente, Nariño. Aquí es importante manifestarle que desde el mismo momento el grupo de infancia y adolescencia hizo acompañamiento a la madre y se hicieron actividades para poder ubicar este sujeto. Fuimos al barrio Las Orquídeas, estuvimos en terminales de transporte, la señora madre nos permitió una foto del niño para poderla divulgar. El pasado 23 de octubre, Salvador salió con su padre a pasear, pero no regresó en el tiempo que le fue autorizado el padre por la comisaría de familia. Una vez ubicado el progenitor en zona rural de Tumaco, la policía judicial y la fiscalía hicieron efectiva la orden de captura en su contra por el delito de violencia intrafamiliar, pero aún se desconocía el paradero de Salvador. Ahí es cuando él dice que el menor lo había asesinado y que estaba en un sector de Palmira. Allí se trasladó también el grupo de infancia y adolescencia y directamente ubicaron desafortunadamente el cuerpo del menor. Un hecho bastante aberrante, el mismo padre que asesina el niño, pero hay que dejar claro que la policía siempre prestó el acompañamiento a la madre, y estuvo pendiente de todo el caso desde el mismo 26 que se nos dio a conocer este hecho. El cuerpo del menor fue hallado hasta las 6 de la mañana de este 31 de octubre, semi enterrado por investigadores del CTI debajo del Puente de las Dolores en el sector de Cauca Seco. Tenía un antecedente por concierto para delinquir de una orden de captura de 2010 en Nariño. Ese día que es detenido allá en Llorente, al revisar el antecedente, aparece una orden de captura por violencia intrafamiliar. Ahí de inmediato ya se le leen los derechos de captura por parte de la policía de Nariño y se hace ya todo el proceso judicial. Medicina Legal establecerá en las próximas horas la causa del mecanismo de muerte del pequeño de tan solo un año y dos meses. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulba, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.